Se ve bien ahí, ¿no? Pues nada compañeros, hoy tenemos aquí os vamos a enseñar en el apartado de curiosidades muchas veces hemos encontrado estas cositas que vienen enganchadas del sedal cuando hay mala mar y sobre todo en esta época así de verano las encontramos en las orillas y tal, por esto son huevas de sepia ¿vale? todas estas ristras son huevas huevas de sepia les voy a enseñar algo curioso bueno, vamos a abrirla para que se pueda ver esta ya está blanca, ya estaría lista esta ya saldría, está en un par o tres de días ya hubiera salido aquí la vamos a sacar a ver si se puede ver en la mano si, se ve bien ahora hostia, pues si tócala un poco a ver si se mueve a ver, es que chiquitita voy a llenarla un poco de agua para que se mueva se tiene que echar el chorretón de tinta ahí está una sepia un bebé, un bebé de sepia ya te digo, ni un centímetro hostia, así que se mueve que huevo, tío ni un centímetro mira Raúl mira la mini sepia ¿te habéis sacado el huevo? sí, hay algunas vivas y ahí está hola, mira la tinta ¿has visto? es atera, tío es un bebé de sepia, tío qué guapo, eh